Casi todos tienen otro trabajo, casi todos los... Bueno, en el caso de los músicos de carretero, casi todos tienen... Algunos son campesinos, otros son albañiles. En mi caso yo soy contador, ¿verdad? Entonces casi todos tienen otro trabajo que a lo mejor por eso no lo resentimos tanto. Claro, pero como agrupación pues sí, dejar de tocar por un buen tiempo, ¿no? Sí, y fíjate que yo un día ayudándole a mi papá y a mi hermano, el más chico, estábamos haciendo una limpieza y prendimos unos troncos y estaba tan caliente que me retiré. Y yo me quedé así sentado y dije yo, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, porque ya llevamos tiempo sin trabajar y sin que nadie nos preguntara ¿Cómo estás? ¿Cómo se la están pasando? ¿Qué onda? ¿Necesitan ayuda o no? Y ya le hablé a un sobrino, le dije, oye, ¿qué te parece por qué no platicamos con las autoridades? Y le dije, a ver, que nos den, que nos den chanza. Tomando como ejemplo que acá en Tepic les daban chanza de tocar en las esquinas, no sé si te acuerdas así, ¿verdad? Exacto. Dijimos, a lo mejor San Pedro está más pequeño, ¿no? Pero podemos hacer un recorrido y ya que la gente nos, si nos quiere cooperar, lo que sea, está bien, ¿verdad? O sea, aparte pues porque en el pueblo se sentía mucho la presión porque pues un pueblo pequeño y con todas esas medidas de restricciones y todo eso, pues sí se sentía un ambiente muy, muy tenso. Entonces, afortunadamente, bueno, mi primo dijo, mira, yo, para ir adelante, no. Si tú te avientas, órale, pero yo para organizar, yo no. Le dije, no, yo me aviento, vámonos. Entonces, nos atendieron las autoridades y nos dieron chanza de empezar a tocar los fines de semana y ya invitamos a uno, invitamos al otro, invitamos y todo y nos organizamos. Nos pusimos los músicos unidos de ahí, de San Pedro, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que el primer día que salimos a botear por la calle, ya este, una persona de San Pedro tiene una página, entonces él transmitía y ya nosotros, este, pues si quieres alguna canción, este, con toda la confianza, mándanos aquí un mensaje y la transmisión y todo. Y ya este, pues con la transmisión y todo, gente de Estados Unidos nos empezó a decir, bueno, ¿y a dónde les depositamos o qué? Órale, qué bien. O que, o que fulano les va a llevar tanto, pero toca él nuestra canción y así un montón de mensajes. Qué chulada. Cuando nosotros, este, cuando estábamos organizando todo esto, este, decíamos, 100 pesos, 200 pesos que, 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 que nos pueda, que pueda llevar cada quien a su casa. Así es. Bueno, no los, no los tienen. Muchos tenían niños chiquitos y todo, hay que comprarles pañales, leche y todo. Entonces, este, ya dijimos, bueno, aparte de, de la, que nos sirve la, la estudiada y todo. Sí, sí, sí. Bueno, ya, sí, sí, si, si algo cae, dijeron, pues bueno, vámonos, ¿verdad? Y nos juntamos como unos 30 de distintas, de las mismas agrupaciones de ahí, todos. Entonces, vámonos, empezamos a echarle ruido y todo. Este, yo, de verdad que estaba sorprendido, porque yo miraba que billetes y billetes y billetes y billetes a los botecitos que traíamos así, por acá y 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 por acá. No esperaba tan fuerte la, la respuesta de la gente. No, 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 era, te digo que fue así como nada más, así, ¿verdad? Y ya empezamos a ver la respuesta y todo. Entonces ya llegó, porque nos dieron permiso hasta las 3 de la tarde. Ok. Como de las 11 a las 3. Y ya hicimos un recorrido por toda la calle principal hasta la, hasta la plaza principal. Y ahí ya terminamos y tum, tum. Y escoltados con la policía y con todo, porque, este, porque, pues así era la, la, la regla. Sí, sí, sí. Ya, este, en, 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 en tu casa, en mi casa. Gracias. Está el patio grande y ahí nos, nos concentrábamos. Ya nos fuimos, entonces sacamos unas mesas y ya, este, ya las, eh, dijeron, tú sácalos de 500, tú los de a 200, tú los de a 100, tú los de a 50, tú los de a 20 y todos. Y ya empiezan a hacer sus bonches así. Entonces, ya los empezamos a contar y ya yo llevaba la cuenta así. Yo estaba anotando, ¿verdad? El contador anotando. Claro. ¿Verdad? Entonces ya sumé y luego ya. Les dije, a ver, muchachos, les dije, ya tengo aquí la cuenta. Pero quiero que ustedes, este, sumen también para ver si a ustedes les da la misma cantidad que me dio a mí. Entonces ya, tan, 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 les tiene que dar 42 mil y feria de pesos. Ah, cajón. Todos los de, ¿cuánto? 42 mil y, ¿cómo que eso nos, nos apoyaron? Sí, le dije. Más aparte, lo que está en las, en los depósitos que vieron a la, a la, a la cuenta de, de este. No, pues, todos, o sea, no cabían de, de, de gusto porque. Claro, la emoción. Porque casi fueron como, como dos mil pesos que cada quien se llevó a su casa cuando ni siquiera por aquí lo tenían pensado ni, ni nada. Entonces, pues, todos muy agradecidos con toda la gente que, que estuvo apoyando. Y, eh, aparte el, el gobierno del, del estado también, este, dio algunos apoyos. Entonces, de todo eso mismo que, que, que nos apoyaba la gente, le poníamos gasolina a un, a un carro. Sí, sí, sí. Y nos veníamos a, 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 a llevarles apoyos. Y había unos compañeros que decían, oye, y lo voy a decir así, porque así lo decían. Este, pero a los de la ráfaga no les des. O a los fulanos no les des, porque ellos sí tienen lana. Le dije, yo les decía, esto no lo estamos viendo por, ni por uno ni por otro. Claro. Lo estamos viendo como músicos. Así es, y tú no sabes, tú no sabes ni cómo se la esté viendo cada quien. Así es. Así es que aquí dice Músicos Unidos, y aquí tenemos una lista que dice que somos tantos, y, y es para, para todos. Para todos. Así es que nos veníamos y, este, y empezamos en Tepetiltíc. Ahí les dejamos a los músicos de Tepetiltíc. Ya nos íbamos, llegamos a las Guásimas. Además, teníamos que, eh, sortear los, los retenes que había, los filtros sanitarios. Ok. Que sí, que no, que déjenos pasar, y que vayan, y que vean, y todo, para allá. Ok. Estaban cerradas prácticamente muchos lugares, ya que no pueden entrar. Entonces, este, los de Tepetiltíc, ellos sí venían hasta la carretera, y nosotros ya a Guásimas teníamos que entrar. Para el caso de los del Conde, Cuastecomate, Tequilita, y todos, ya ellos venían y ya se llevaban todos para allá. Y ya los de San Pedro sí iban por, por su, por su apoyo ahí a, ahí a, ahí a, ahí en, ahí en mi casa. Sí, sí, sí. Ahí se concentraban. Entonces, pero fue así de que estuvimos para todos. Claro. Para todos. Parejo, pues. Sin mirar. Qué bien. Tomábamos en cuenta a los, a los de los sonidos, porque pues igual se le estaban pasando. Así es. Este, que, que los músicos, ¿verdad? Entonces, este, eh, estuvo muy, muy bonito todo lo de los, los músicos. Unidos, este, la verdad que ni sabíamos cuántos músicos habíamos en, en San Pedro, ¿verdad? Y era una lista de 167 músicos. Acá, ¿no? En todo el municipio, ¿sí? Sí, sí, sí. 167, ¿verdad? Y ahí fue cuando conocimos realmente cuántos músicos éramos, ¿verdad? Porque en el caso de los de Cuastecomate y Tequilita, ellos trabajan más en Compostela. Sí, sí, sí. Verdad, ellos trabajan con agrupaciones más acá en Compostela y todos los demás, pues sí, ya acá en San Pedro. Verdad, los de Petiltic que están más lejecitos, pues ellos, este, acá en, en su pueblo, ¿verdad? O para acá, para el municipio de Santa María del Horde, todo eso. Sí, sí, sí. Pero, este, lo hicimos para, para todos, para, para todos y, este, pues sí, todo esto sirve, fíjate, porque, eh, crece la, la, la relación con los, con los mismos músicos. A veces, estas, estos tiempos difíciles a veces te hacen, eh, reflexionar y todo, ¿no? Y, y, y bueno, ya la, la convivencia, ¿no? Con, 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 con los demás. Yo ahorita ya nada más les digo, hey, que no se les olvide, porque mañana inventan otra pandemia, les digo. Así, ¿verdad? O sea, para seguir con esa convivencia y todo, ¿verdad? El, el contacto. Así es. Y, este, pero estuvo muy bien eso de los músicos unidos.